Es la ciudad de Tixla, la tierra que vio nacer al héroe consumador de la independencia de México, Vicente Guerrero Saldaña. El abandono, falta de servicios, pero sobre todo las nulas garantías de seguridad, es lo que ha llevado a su gente a tomar sus armas y defenderse. El inminente avance de las bandas del crimen organizado, que cada vez atrapa a mayor cantidad de jóvenes, ha provocado la creación de policías comunitarias. Desde hace varios días, grupos de policías ciudadanos han improvisado retenes y puestos de revisión en los accesos a las colonias de la ciudad, de modo que han operado los grupos de autodefensa, revisando vehículos, motonetas y hasta quienes se trasladan a pie. En estos grupos participan ahora mujeres y adolescentes con armas de bajo calibre, pero con el compromiso asumido con sus protegidos. Su objetivo es poner un alto a la delincuencia, rescatar a sus jóvenes y sobre todo brindar seguridad. Con imágenes de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete.